Música De Casa de la Cultura a Casa del Terror pasó a ser la que fuera en los años 70 cuna de los cultores sapureños y emblema en la región llanera de la arquitectura y escultura de la naciente Venezuela moderna. Una edificación que prácticamente revolucionó la parte también de arquitectura porque fue muy diferente su construcción y me recuerdo yo que esta es una obra que el arquitecto ya desaparecido Alejandro Sala fue el que lo diseñó y después tuvo un tiempo que la Casa de la Cultura no arrancaba, no terminaba su construcción hasta que por fin, por ahí en los finales de los 60, 70, por ahí empezando los 70 pues se hizo la inauguración de la Casa de la Cultura con todas las modernidades que tenía porque inclusive camerinos con aire acondicionado, baños, bueno eso tenía de todo, de todo. En este lugar, para estar abandonado, deteriorado, estaba la estatua de Rómulo Gallegos nuestro gran escritor, hecha por María Cardillo, una escultura del Alto Apure, muy famosa deteriorado, desmantelado completamente. Allá en el otro extremo está la escultura de Rafael Martínez artista internacional allá en Francia que nos dejó ese recuerdo hoy en día lo tenemos abandonado completamente y de caballito los niños porque no hay gobierno. La Casa de la Cultura Don Rómulo Gallegos de San Fernando, la capital del estado Apure por motivos desconocidos para la comunidad cultora fue cerrada hace cuatro años y desde entonces abandonada a su suerte. Cerraron la Casa de la Cultura, no sabemos por qué, en vez de haberle dado más vida ya que la gente venía más pues y se congregaba aquí en los alrededores de la Casa de la Cultura han debido tener una vida cultural que diera pues también para eso pero sin embargo lo que hicieron fue cerrar estos espacios que eran los espacios de todos los cultores apureños había una programación extensa porque no solamente de teatro y música aquí había de todo, exposiciones, foros, simposios, venían gente de mucha talla pues. La Casa de la Cultura, ubicada estratégicamente en la entrada de la capital apureña en pleno centro de la ciudad capital, desde su nacimiento se convirtió rápidamente en el epicentro cultural de los moradores capitalinos. Ha albergado muchos artistas, no tanto regionales como también nacionales e internacionales aquí han venido figuras como el ballet Volchoy, ruso, tuvo una vez también tuvieron personajes de talla como el cuarteto y otros tantos más además de todo lo que pudimos aquí hacer vida cultural. Era un espacio múltiple pues, aquí también se hacían grandes obras de teatro, eso se acabó. Hoy, negada a morir entre la inseguridad, la basura y los malos olores la Casa de la Cultura de San Fernando, la capital del estado apure es sin duda el mejor ejemplo de una Venezuela que resiste los embates de una feroz degradación pero que por sus buenas bases, sin duda continúa incólume. Desde San Fernando, capital del estado apure Venezuela, Zulay García, BPY TV